Hola, hola, hoy me encuentro con mi amiga Katy, estamos en una cafetería aquí en Moscú y ella me va a ir diciendo cómo tendría yo que pedir un café o un té, porque bueno, esto a veces es bastante difícil. Hola Katy, preséntate porque te van a ver muchos mexicanos. Hola a todos, me llamo Katia, soy rusa y ahora voy a ayudarles cómo pedir un té o café aquí en Moscú. ¿Cómo se pide el té? ¿Cómo le llaman acá? El té acá se llama chai, simplemente chai. ¿Y hay chai de diferentes cosas? Sí, pues hay un té negro, es como chorni chai, y té verde, ziloni chai. Y también podemos quizá a lo mejor el tamaño, que a veces es variante, puede ser pequeño o grande. Entonces pequeño es malenki chai, malenki chorni chai, té negro pequeño o valshoi, chorni chai, es como té grande negro. Entonces grande es valshoi. Valshoi, que es similar al teatro valshoi. Sí, sí, exacto. De ahí viene, ah, mira. Y malenki es pequeño. Sí, malenki o milenki. Malenki. Milenki es otra cosa, entonces es como simpático. Ah, mira, ok, muy bien. Bueno, pues vamos a pedir uno, ¿te parece? Sí, vale, vamos a probar. Tú lo pides, yo te sigo. Grande y pequeña. ¿Uno pequeño? Un malenki chorni chai. ¿Qué te dijo, eh? Perfecto. Ah, muy bien. ¿Cómo es perfecto? ¿Atlicno? ¿Me decía? Sí, atlicno, замечательно, hay muchos inondos. Muy bien. Oye, ¿y cuál sería como lo esencial para venir y pedir algo de comer? A ver, el por favor, ¿cómo se dice? Por favor, por favor. ¿Y cuando pides una cuenta? ¿Y cuando pides una cuenta? ¿Puedes darme una cuenta? ¿Puedes darme una cuenta? Ok, ¿y sería en ruso? ¿Puedes darme una cuenta? Bueno, pues vamos aprendiendo. Ahora veamos cómo nos lo preparamos. ¿De qué va a ser este? ¿De qué sabor será? ¿De qué sabor será? ¿El sabor? El sabor, no sé, a tenerlo. A tenerlo, muy bien. ¿Tú quieres tenerlo? Sí, parece bien. Por favor, chorni chai. Malenki. Otra vez. Por favor. Por favor. Por favor, tu chorni chai malenki. Eso. ¿Qué quieres decir en ruso? Gracias. 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 Pues, no sé, creo que Litton es el más sencillo. Yo prefiero tomar vin, este es mi favorito. Verde con melisa. ¿Y este sería rojo? Este es un polvo. ¿Y este es rojo? Este rojo, pues es bastante barato, yo creo, es mi opinión. Ajá. Que no es muy bueno. No es muy buena calidad, sí. Pero es rojo, ¿así se llama? ¿Como té rojo o no? No, es té, té negro. Negro también. Sí. Es muy... Me decían que durante la época soviética también tomaban mucho té, pero era té negro en general. Que le llamaban indian té. Sí, sí. O té indio. Sí, sí. O té indio, ¿no? Sí, sí. Y en casa es muy común que papá, mamá tomen también té, les enseñan a los pequeños desde chicos. Sí, es que en Rusia solemos todos tomar té, tomamos té durante un largo plazo de tiempo, con dulces, con empanadas, con esas cosas. Y será por el frío que te invita a tomar bebidas calientes. Sí, sí, frío. Sí, verdad. Y café no tanto. Es como en los países nórdicos. Café no tanto. Café menos. Pues ahora, ahora sí, ahora todo el mundo toma té, café, no importa, pero antes sí. El té era el esencial. Muy bien, pues muchas gracias, Katy, por este paseo. Hoy conocimos más del té y los rusos. Ok. Gracias. Adiós. Pa' acá.